Muy buena Vamos negro Dale Si, estoy buscando en calidad más o menos No sé, para subirlo a YouTube y que no pese tanto Yo pensé que jugaba como ya Hank Irkan cuando me vi filmado me di cuenta que era Pero acá se ayuda a corregir el gordo ¿O no? Montón ¿Cómo te mueves en la cancha? ¿Cómo te parás? Yo creo que estoy todo el tiempo con la regga está acabada Si, ¿Ves? En el otro baño, en el otro baño, en el otro baño En el otro baño, en el otro baño Porque es como que... Si Muy buena Nueve ocho Dale negro Dale No No y 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